Enero de 2013, eran los últimos días de campaña previo a la reelección del entonces presidente Rafael Correa, el salto de Jorge Glass de ministro a vicepresidente. Por esos días una denuncia presentada ante la Fiscalía por los exasambleístas Jorge Escala y Galo Lara, ponían en duda la legitimidad de la tesis de grado del entonces candidato a la vicepresidencia Jorge Glass, pues los exasambleístas aseguraban que al menos 50 páginas del documento habían sido obtenidas de los sitios web Rincón del Vago y Monografías.com. Lo que generó un amplio debate que se extendió desde enero hasta abril de ese año, cuando el exfiscal Galo Chiriboga desestimó la denuncia y se procedió a archivarla. El minuto a minuto de la polémica en torno al título del vicepresidente fue seguido vía correos electrónicos por Jorge Glass, profesores del SPOL, su hermano Heriberto y su tío Ricardo Rivera, con quien Glass intercambió cerca de 30 correos bosquejando estrategias de defensa. Glass consulta recurrentemente a su tío. En este mail, por ejemplo, Glass le reenvía paso a paso un tutorial de cómo modificar la fecha de publicación descargada del sitio Rincón del Vago. El vicepresidente envía a su tío también informes varios que evalúan su tesis, información en detalle del comité universitario que revería el documento, resoluciones académicas y demás. Rivera escribe, Glass también reenvía a Rivera los documentos que dirigía a la universidad para que su tío los corrija. Y después de casi cuatro correcciones, se envía un último archivo de nombre SPOL-JG-Final 4. Rivera escribe, Bien, eso es todo. Así se cerró el debido proceso académico que es el principio y fin de lo que nos pueden molestar más adelante. En lo político, toda la vida nos van a perseguir por coincidir y estar al lado del presi. Luego de que el exfiscal Galo Chiribuga desestime la denuncia, Glass consulta a su tío sobre la posibilidad de contrademandar, pero éste le aconseja que no lo haga. Esto también es parte de la información entregada a la fiscalía por el ex hombre de confianza de Rivera, quien aseguró en su declaración, pese a las constantes negativas, que la relación entre tío y sobrino siempre fue mucho más allá de lo familiar. Carlos Acoto, 24 horas.